a ver si se conecta alguien, en el momento que os conectéis, os contamos a ver... que tenemos una buena noticia que daros estáis todos en la playa ahora ahora ya hay tres conectados, catorce... cuarenta y nueve... bueno, a ver... hoy... hoy ha sido un día muy importante para nosotros, para lo que es el santuario un día en el que, como ya sabéis, se ha constituido el santuario como fundación pero no terminan las buenas noticias, no terminan... las buenas noticias no terminan ahí os queremos enseñar a una persona a la que queremos mucho y que también sabemos que vosotros queréis mucho también, nos habéis apoyado y animado durante todo este tiempo y por la que hemos estado muy preocupados durante muchos días y que será devuelto a la vida y estamos muy contentos, que me emociono porque... os vamos a enseñar, mira quién está con nosotros, que ya le han dado la alta ¡c micro! ¡no está! ponchita y está muy bien ya es ella otra vez adelgazado un poquito pero bueno le venía bien está muy gordita y vuelvo otra vez a ser ella con sus cicatrices y nada estamos muy contentos y nos vamos ahora para el santuario con ella y nada más seguro que haya que comenzar dentro de poco tenemos revisión la semana que viene porque habrá que hacerle a lo mejor habrá que hacerle radioterapia quimioterapia perdón depende del resultado de la biopsia aún no estábamos pendientes del resultado definitivo de la biopsia y bueno logaremos una transmisión del tipo de tumor que sea pues a lo mejor hay que hacer algo de quimioterapia lo importante es que ella ha salido de la cirugía ha ido todo muy bien ahora lo haremos una transferencia porque en total ha sido en total entre lo de hoy y lo del otro día ha sido unos tres mil doscientos euros la verdad que mucho dinero pero ha merecido la pena porque se le ha devuelto la vida panchita vuelva a ser ella y mira mira conchita y vuelva a ser ella vuelva a ser ella vuelve a ser la mira mira que conchita más bonita estamos encantados así que nada muchas gracias por nuestro apoyo por todo y nos vamos ahora para el santuario muchas gracias un besito a todos muchas gracias gracias